Y esta noche tenemos remate por Canal Pro del remate de Invernadese A. Por eso ya estamos en contacto con Miguel Rojas. Miguel, muy buen día. Gracias por atendernos. Muy buenos días, Silvia. Un saludo a la televidencia de Canal Pro. Deseamos mañana productiva. Muchísimas gracias, Miguel. Y contanos un poco para que la gente se entere cuál es la oferta disponible esta noche en el remate. Bueno, en este evento disponemos aproximadamente en mis presidentas cabezas. El 99% del remate hoy son de marca líquida, una sola marca, son todos de, digamos, de ventas de un mismo origen. Y tenemos animales de Concepción, Caza, Pavo, que era un presidente de una firma que siempre nos acompaña, que es Sole 24-24. La verdad que muy buena calidad para esta noche, Silvia. Excelente. Entonces, Miguel, siempre te consultamos porque la gente también que se quiere sumar, vamos a decirle, a los negocios con Invernada, necesita saber cuáles son las opciones de financiación que tiene en este caso. Sí, como siempre contamos una financiación de la casa, 30, 60 y 90 días con clientes que tengan carpeta aprobada en la empresa. Y después siempre nos está acompañando el Banco Sudamerica en los remates de Invernada, o sea, como mencionábamos, Silvia, 99% de la hacienda es marca líquida, así que ese es el atractivo para esta noche. Hablemos un poco de la posibilidad de transporte, Miguel. En cuanto al flete, hay una posibilidad de ir negociando eso. ¿En qué formas? Sí, por supuesto. Eso es la ventaja de la herramienta de venta por pantalla, que el cliente tiene la posibilidad, digamos, de negociar los animales más próximos a sus establecimientos o establecimientos de destino. Y en Invernada contamos con un departamento de logística que tiene como objetivo abaratar los costos de transporte, así que con muchísimo gusto los ejecutivos estarán disponibles para hacer todos los cálculos correspondientes, ya que hay que afinar la punta al lápiz. Muchísimas gracias, Miguel, por todos estos datos. Y háblanos un poco de ustedes, cómo están preparando lo que va a ser el remate de esta noche, cuál es la expectativa, tanto en ventas como en el trabajo en general. Nosotros estamos con todas las expectativas puestas. La verdad que tenemos muy buenos animales para esta noche. Los machos de Cazapá, que se quieren mucho de esa categoría. Y también las hembras de Boquerón son todas marcas líquidas y trazadas. Así que con todas las expectativas esperamos por lo menos un 80, 85% de venta para esta noche. Así que con toda la energía puesta, Miguel. Gracias, Miguel, por los datos. Y te vamos a molestar de nuevo mañana para saber cómo le fue hoy. Dale, excelente. Muchas gracias por el apoyo. Y bueno, estoy a disposición para poder aclarar cualquier consulta, dudas que tengan. Están los ejecutivos comerciales. Y bueno, siempre a disposición de todos. Gracias, Miguel. Que tengas buen día. Igualmente, Silvia, a ustedes un cordial saludo. Miguel Rojas, directivo de Invernada, se va conversando con nosotros acerca de lo que va a ser el evento de esta noche por las pantallas del canal de la producción. ¡Gracias!